Cárcel en las manos Una verena que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera Puede las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo Si quieren meterse dentro De la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta Nadie tiene que esperar Para levantar el alma Para perder el sentido Y para olvidar conmigo Las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta Donde vive la alegría Que lo que todos querían Pronto nos van a encontrar Agárrense de las manos Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Juntos podemos llegar Unan sus manos Unan sus manos conmigo Música Agárrense de las manos Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo